Bienvenidos, mi nombre es Viviana Migliori, soy maestra Sana tu vida y justamente esta es una actividad dentro del programa de tributo a Luis G que Maestro Sana tu vida de distintos países de Latinoamérica, estamos realizando durante este mes de agosto. Así que en esta oportunidad quiero hacerles una presentación de uno de los libros de la maestra Luis G. Bien, para los que no han tenido el gusto de leerla, les voy a hablar brevemente sobre la maestra Luis G. Ella es una autora estadounidense, ha sido terapeuta, conferencista, profesora y es considerada impulsora del movimiento de crecimiento personal. Luis G tuvo una infancia y adolescencia difíciles y creo que eso la llevó a crear su propio método de sanación, que la ayudó incluso a superar un tema de cáncer que ella tenía. Tiene más de 40 títulos publicados, incluidos bestsellers, ha ayudado a muchas personas en el camino de la transformación personal y la autosnación. Y justamente yo les voy a hablar sobre uno de estos libros. ¿Sabías que Luis G escribió un libro que se llama Tu felicidad empieza ahora? Alcanza la plenitud aprendiendo a utilizar las afirmaciones. Fue publicado en el año 2011. Ella, en su obra en general, desarrolla y trabaja con distintas técnicas para la autoayuda y el crecimiento personal. Muchos de ustedes las conocen, como son el trabajo con el espejo, las visualizaciones, las meditaciones, el merecimiento, el trabajo con el niño interior, las afirmaciones, entre otras. Y este libro justamente nos habla sobre las afirmaciones como una técnica que nos permite cambiar la mentalidad, liberarnos de creencias limitantes y darle un nuevo enfoque a nuestra manera de ver la vida. Les voy a comentar brevemente sobre cómo está estructurado este libro. El libro cuenta con 12 capítulos, es un libro corto. El primero es una introducción a esta herramienta de las afirmaciones de manera global de lo que trata el libro. El segundo capítulo ya ahonda más en las afirmaciones, qué es una afirmación positiva, qué beneficios tiene, cómo formularla de manera adecuada para lograr cambios positivos en nuestra vida. De dónde vienen nuestras afirmaciones negativas y qué consecuencias tiene. Luego vienen 10 capítulos, del capítulo 3 al 12, en que se centra el libro en cómo aplicar estas afirmaciones en distintos ámbitos de nuestra vida. Cómo son, y lo voy a leer porque hay un capítulo para cada uno. Las afirmaciones para salud, para los miedos, las críticas, las adicciones, el perdón, el trabajo, el dinero y la prosperidad. Los amigos, el amor y la intimidad. Y para el envejecimiento. Además tiene dos acápites donde hay pensamientos finales y uno último que habla sobre la autora. Entonces, cada capítulo que les mencioné sobre los distintos ámbitos de la vida tiene una estructura específica. Empieza con una afirmación para este tema puntual, específico. Luego viene una lista de control que nos ayuda a determinar cómo nos encontramos en esa área. Luego vienen ejercicios. Hay muchos ejercicios, hay bastante práctica en este libro. Y ayudan a crear afirmaciones que están bien formuladas. Finalmente un tratamiento. Luis G. utiliza en muchos libros tratamientos que vienen a ser conjuntos, es un conjunto de afirmaciones que te ayuda a mejorar en estas áreas de tu vida. Pero bueno, ahora vamos a entrar al tema. ¿Qué es una afirmación? Una afirmación, como ya muchos saben, es cualquier cosa que pensemos o digamos. Es todo enunciado, ya sea positivo o negativo. Y nuestro diálogo interior, es decir, la manera en que nos hablamos, es un torrente de afirmaciones, ¿no? Es un constante productor de afirmaciones. El tema es que mucho de lo que decimos y pensamos es bastante negativo. Y eso nos hace seguir creando situaciones que no deseamos realmente. El libro trata de enseñarnos a reeducar estos pensamientos, a reeducar nuestros pensamientos y hablar de forma positiva. ¿Para qué? Para que finalmente nuestro diálogo interior nos dé la experiencia de vida que deseamos y que nos merecemos también. Cuando Luis habla de hacer afirmaciones, ella se refiere principalmente a elegir las palabras que ayuden a eliminar algo de nuestra vida que no está en concordancia con lo que queremos o crear algo nuevo en ella. Nuestra forma de hablar y de pensar responde a nuestras creencias. ¿Y qué son nuestras creencias? Realmente nuestras creencias son patrones mentales que aprendimos de niños. Entonces, frases como le han dicho a muchos niños, los niños no deben llorar o los niños no lloran, por ejemplo, que hoy por hoy como adultos creemos, tienen un origen en nuestra infancia. Y si bien hay muchas de estas creencias que son útiles, hay otras que son muy limitantes. Entonces, esas creencias nos marcan la pauta de lo que creemos merecernos. Muchas veces no luchamos o no hacemos ningún esfuerzo por lograr algo que realmente deseamos, pero porque en el fondo pensamos que no nos lo merecemos. Entonces, Luis Hay, en gran parte de sus libros, habla sobre el merecimiento. Y finalmente, ¿qué es el merecimiento? El merecimiento es darnos, darnos permiso para aceptar lo bueno en nuestra vida y para que empecemos a obtener cosas buenas. Entonces, si se dan cuenta, es como que una cosa lleva a otra, ¿no? Porque nuestras creencias vienen de patrones mentales, pero finalmente esas creencias nos llevan al merecimiento que cada uno cree que tiene. Entonces, si empezamos por modificar nuestra forma de pensar, finalmente vamos a lograr modificar toda esa ruta hasta el merecimiento y lograr creernos que merecemos todo lo bueno. Bueno, hacer afirmaciones es una técnica importante que propone la autora y ese libro habla exclusivamente de esa técnica. Pero es necesario ver el contexto en que se practican esas afirmaciones. Hay quienes repiten sus afirmaciones en la mañana, por ejemplo, se levantan y dicen, ya, voy a hacer mis afirmaciones del día, súper positivos. Pero durante el resto del día se la pasan quejando, ¿no? Entonces, ¿qué creen ustedes que tendrá más peso, verdad? Mis afirmaciones que hice temprano en la mañana con la mejor de las intenciones o el resto del día que he estado con pensamientos negativos. Entonces, demasiados pensamientos negativos crean una barrera contra las afirmaciones positivas. Eso es importante tenerlo en cuenta. Pero aún así, repetirlas, que digamos es clave en las afirmaciones, repetirlas, es solamente una parte del proceso. Es importante también cómo formularlas. Por ejemplo, ¿en qué tiempo, no? Si quiero conseguir un trabajo, por ejemplo, y digo, ya, voy a tener un trabajo bien remunerado o tendré un trabajo bien remunerado. Finalmente me estoy expresando en el futuro. Y si bien, como todos sabemos, el universo nos da lo que pedimos, pues el universo es muy literal. Entonces, tenemos que afirmar claramente lo que queremos. Entonces, es importante decirlas en presente, ¿no? En primera persona. Y además hay palabras que debemos utilizar y otras que es mejor evitar. Evitar palabras con connotación negativa. Por ponerles un ejemplo, si quiero superar un tema de salud. Y digo, no quiero estar enferma. No, de por sí ya es una negación, ¿verdad? Y enferma viene de enfermedad, que es una palabra con connotación negativa. Por tanto, si digo, no quiero estar enferma, es muy probable que esa afirmación no me sea muy útil. Entonces, si en cambio digo, tengo una salud perfecta ahora, por ejemplo. Estoy afirmando ahora que tengo una salud perfecta. Bueno, y todos esos tips que les estoy dando de cómo formular, eso lo encuentran en este libro hermoso. Pero bueno, además de cómo formularlas, Luis G. nos habla también sobre la importancia del ambiente que creamos nosotros en nuestro día a día. Lo que les comentaba hace un momentito sobre el contexto. Justamente es en ese ambiente que nos creamos, en el que creamos nuestro día a día, en que se crean y crecen nuestras afirmaciones. Y Luis hace una comparación que a mí me gusta mucho entre hacer afirmaciones y sembrar semillas. Entonces, ella dice que si la tierra es pobre, obviamente las plantas no van a crecer. Pero si la tierra es fértil, se van a desarrollar de la manera más óptima. Entonces, mientras más pensamientos positivos tengamos que nos hagan sentir bien, las afirmaciones van a funcionar con mayor rapidez. Entonces, bueno, yo les recomiendo esta lectura, no solo porque es muy útil y nos motiva a dar un paso más en nuestro camino personal, sino también porque, bueno, es un libro de contenido fresco, es muy fácil de leer, como toda la obra de Luis G. Porque realmente ella hablaba en un lenguaje tan sencillo que llega hoy en día a todas las personas, ¿no? Y como lo ven es corto y además que tiene muchos ejercicios y ejemplos, eso lo hace muy práctico y didáctico a la vez. Sí, bueno, así que si ya lo tienen, pueden volver a leerlo, toman su libretita, hacen los ejercicios y a practicar esta técnica poderosa de las afirmaciones. Y si no, los invito a adquirirlo y sumergirse en la experiencia de afirmar para cambiar la mentalidad. Quería terminar leyéndoles una frase de Luis G. con que inicia el libro. Y que tiene que ver con esta comparación que les mencioné de la tierra y de las semillas. Y dice así. Las afirmaciones son como sembrar semillas en la tierra. Primero germina, después echan raíces y por último brotan. Una semilla no crece de la noche a la mañana. Y lo mismo sucede con las afirmaciones positivas. Cuando las pronunciamos, tardan un tiempo en hacerse realidad. Ten paciencia. Luis G. Como ven, hay que ser constantes, perseverantes y practicar. Esa es la clave para obtener cualquier logro, en verdad. Entonces ya somos muchos a los que esta autora nos ha cambiado la perspectiva. Y nos ha permitido lograr cambios positivos en nuestra vida y también en la de las personas que nos rodean. Bueno, esa fue la pequeña reseña que les he hecho sobre el libro. Es mi recomendación. Los invito a seguir el programa por el tributo de Luis G. Durante todo este mes de agosto. Todos los días seguiremos anunciando en las redes de Centro Anjali, Facebook e Instagram. Y también en la de cada uno de los maestros que realizan las distintas actividades. Y bueno, muchas gracias por conectarse. Y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!